En el rancho de Canales se aparecen tres mujeres que en vida fueron rivales que dieron de puñaladas ahí entre los mesitales. El causante de sus muertes, Santo Valdez, se llamaba a las tres porceradas que decía que él le llamaba, pero a ninguna querida nada más les engañaba. Tu cita era de la costa del rancho azul de Marieles. Estela era de Reynós, para más hebra de las tres. Decía yo pierdo la vida antes que a Santa Valdez. En el rancho azul de Marieles. En el rancho azul de Marieles. La gente pasaba, se olían gritos de mujeres cuando el sol ya se ocultaba. Eran aquellas valientes que ella de muerta se pegaba. Santos Valdez fue así junto para pedirles perdón. Rezaba sus oraciones con todo su corazón. Y quien había de pensar que a ella murió en el cantero. Pero otra, ya está, GeronDIP. No sabía. Su cita era de la costa del rancho azul de Marieles. En el rancho azul de Marieles. Acera era de Reynosa la más hebra de las tres. Decía yo pierdo la vida antes que a Santa Valdez.